Y tenemos más repercusiones, queremos que tengas todas las opiniones, ¿no? Exactamente, por eso nosotros ahora estamos con una nota muy importante, porque esto también llega a la Argentina, con refuerzos en distintos posibles blancos en materia de ataques y misiles, o lo que venga por parte de Irán. Jorge Novlovich es presidente de la DAIA. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo evalúa la respuesta de Argentina ante este cuadro? Sí, pero la respuesta me parece la adecuada, porque se entendió que no está afuera en el blanco del terrorismo, como no está en ningún país del mundo. Porque en este momento somos todos... Se corta la comunicación. A ver si puede subir el audio, Novlovich, que lo escuchamos bajito. ¿Me escuchan ahora? Ahora, perfecto. Bueno, en principio creo que es la respuesta adecuada, constituir un gabinete de crisis y estar atentos a la seguridad en todo el mundo. Me parece que es lo que corresponde a una situación de tanta crisis como un ataque de Irán, una república teocrática, al Estado de Israel. Así que creo que aquellos que piensan que no responder o ser neutrales, que no existe, es la respuesta adecuada, creo que no están en el lugar correcto. Hoy todo el mundo es objeto del terrorismo. Estén de un lado o estén del otro. ¿Y ahora han dialogado con el gobierno ustedes? Sí. Hemos dialogado con relación al tema de seguridad, por supuesto, y estamos atentos, pero las actividades se arrojan absolutamente con normalidad y estamos sumamente confiados. Jorge, ¿han recibido alguna alerta concreta y específica sobre algún punto o alguna organización judía aquí en el país? No, 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 ninguna. No, pero todos los objetivos se han monitoreado en toda la república y no hay ninguna amenaza particular ni tenemos ninguna situación que nos preocupe de manera puntual. En general, el nivel de alerta de elevación y de atención es global para toda Argentina y imagino que para todo el mundo, toda la región. Seguro. ¿Argentina está preparada para tratar de detectar o prevenir un atentado? Bueno, hoy sí, creo que es imposible cuando se trata de un lobo solitario porque eso es muy difícil de prever en cuanto a gendarmería, policía aeronáutica, etcétera, tienen todas las herramientas para estar a la altura de las circunstancias y mirar antecedentes, migraciones, la gente que puede estar documentada de manera incorrecta, como algunos de mí en Bolivia. Y creo que, bueno, uno nunca está preparado para el terror, pero estamos atentos y creo que se confirme un comando de crisis que está mirando fronteras, web, etcétera, etcétera, y creo que estamos, hoy estamos obviamente preparados después de la experiencia de los atentados. Jorge, perdón, porque mencionó lo muy importante, ¿no? Bolivia. Bolivia en los últimos, el último año, firmó un acuerdo de cooperación con Irán. Según la información que ustedes tienen, ¿hasta qué punto Irán está metido en América Latina, en la región? No, bueno, estaba metido en Nicaragua, estaba metido en Venezuela, lo sabíamos, y nos preocupa el tratado que firmó Bolivia con Irán para patrullar fronteras, así que el narcoterrorismo para viviendo fronteras siempre es preocupante, no tiene que preocupar a las personas argentinas, no solamente a la comunidad judía. Bien, estoy pensando, ¿no?, obviamente, de la AMIA, de la DAIA, de hospitales, de colegios, si les están haciendo algún pedido especial a ustedes. ¿De parte de la comunidad? Sí. Bueno, sí, estamos atentos, no están pidiendo, sino están preguntando. ¿Qué? Están preguntando como punto de inquietud, como inquietos, los padres en los colegios, otros usuarios de los clubes, pero nadie dejó de llegar a sus chicos al colegio, ni ir a su día a día, ni ir al templo los viernes. Así que lo que hacen es preguntar, pero no asustados. No están paralizados, eso es muy importante. No, de ninguna manera. ¿Y usted cree que la postura de la actual del presidente Millet, tan alineado, digamos, con Israel, etc., nos pone en peligro frente a un posible ataque? No, es un problema de valores. Creo que estamos... ¿De qué valores uno se posiciona con los valores que están en mis juegos? Israel, Irán, jamás. Y creo que la posición del presidente Millet es adecuada, se puso del lado de los valores democráticos. Así que me parece que no... Esto es lo que dije al principio. No es posible ser neutral en esta posición. Bueno, quedamos atentos. Es una noticia en desarrollo. Así que gracias por sus respuestas. Gracias, Novo Blitz. Adiós, hasta luego. Hasta luego.